Arriba para saltarle, quedó para Cantera, habilitado Magor, remató, Grito, gol, gol, gol de Maldonado, apareció Cantera, la sacó Grito, la pelota quedó en suspenso en el aire, cuando parecía que el portero se adeñaba del balón, apareció Anselmo empujándola, creo que en la gol live, Deportivo a los 18 y medio encuentra un gol que no encontraba por ningún lado, nadie presagiaba este destino final de la jugada, Cantera, solamente él, enganchó para un lado, se fue para el otro, el remate suave, casi con desprecio, se le fue de las manos a Grito, y a los 18 les dije, Deportivo gana 1 a 0. Las cosas que tiene el fútbol cuando Liverpool había generado muchísimas situaciones claras para ponerse en ventaja y nunca las aprovechó, llega esta situación, una pelota parada donde hay defecto de la defensa de Liverpool, porque no la pueden sacar Sosa en primera instancia, y después la reacción del guardameta Britos no es la mejor, y además la mala fortuna de que termina dando en el Zaguero Rodríguez la pelota, y se termina metiendo en el fondo de la red, Deportivo Maldonado, aprovecha una pelota quieta, la toma Cantera, un remate fuerte, la fortuna de su lado, se pone en ventaja, y realmente ahora empieza otro partido. ¡Ah, víctima, hacemos la víctima más fácil!